Siguen allá en Palacio Nacional con el caso de Alejandra Cuevas, del fiscal Gertz, y ahora le preguntan al presidente sobre las acusaciones que ha hecho la familia de Alejandra Cuevas sobre presiones que hizo el ciudadano Alejandro Gertz para que la Fiscalía de la Ciudad de México siguiera con este caso. Le preguntan al presidente si el fiscal Gertz puede seguir al frente de la Fiscalía General de la República. El presidente dice de entrada que si la familia de Alejandra Cuevas tiene elementos de que el fiscal presionó, pues deben presentar una denuncia y confían en las instituciones. Dice también que confía en el fiscal, que confía también en el ministro presidente, en los otros ministros. Dice, actuaron muy bien, espero que sigan actuando así. Y repite lo que dice siempre, que ahora ya no es el tiempo de antes, que ahora ya son independientes los poderes. Dice que ahora los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres. Bueno, y la discusión centrada en el fiscal Gertz. Si el fiscal Gertz hizo algo indebido, algo ilegal, supongo que se aportarán pruebas y que se le investigue. Pero aquí la pregunta, Roberto Gil, Manuel, es, vamos a suponer que el fiscal presionó con toda su fuerza, ¿a quién presionó? A un ministerio público de la Ciudad de México y a una juez de la Ciudad de México. Y tuvo éxito. Así de fácil. Buen día, Roberto. Buen día, Ciro. En el caso de la señora Alejandra Cuevas. Buen día, Manuel. Buen día a todos. Un asunto muy complejo y ayer en la resolución de la Corte, en la sesión de la Corte, pudimos ver algunos de los entresijos de este caso. Yo quisiera empezar por plantear que al día de ayer la Corte no resolvió o no se pronunció sobre un acto de autoridad imputable al fiscal general Gertz Manero, ni tampoco sobre una actuación en ejercicio de las facultades que tiene el fiscal general. Se juzgó un caso en el que el fiscal general, o mejor dicho, la persona del fiscal general, actúa como denunciante en razón de un supuesto delito de homicidio. ¿Cuáles son las autoridades responsables en este caso? Un ministerio público que ejerce la acción penal en contra de las dos señoras. ¿Ministerio público de la Ciudad de México? Un ministerio público que ejerce la acción penal consigna ante un juez, ante una juez. La juez libra la orden de aprehensión con respecto a las dos personas. A una de ellas la acusa de un delito doloso por omisión. No cuidaste a una persona bajo tu responsabilidad. No hiciste lo que tenías que hacer. El resultado, la muerte, es imputable al incumplimiento de tu deber de cuidado en razón de que eras concubina. En el caso de la hija de la señora, el ministerio público imputa contradictoriamente una doble condición. Le dice, por un lado fue cómplice de su madre en el desenlace, la muerte de su concubino, y por el otro lado le dice, o dice el ministerio público, que la hija, la señora Cuevas, tenía una calidad específica, la famosa figura de garante accesorio, tenía un deber de cuidado con respecto al concubino de su madre. Esa, ayer en la discusión fue bastante bien abordado el tema de que la figura de garante accesorio no existe en nuestra legislación, pero también que había sido contradictoria la acusación en contra de la señora Cuevas. Pero, ¿qué pasó en todo este trayecto procesal? Ministerio público acusa, juez de la Ciudad de México libra órdenes de aprehensión. En el caso de la señora Cuevas, una sala de la Ciudad de México en vía de apelación, confirma, confirma, en el caso de la señora Cuevas, confirma la orden de aprehensión. La señora Morán interpone de manera directa el juicio de amparo, una juez de amparo, y eso es un dato muy relevante. Hay un revés para el fiscal general, para la persona del fiscal general, en diciembre del 2020, en razón de que la juez de amparo dice, la orden de aprehensión librada contra estas dos personas que derivó en la detención de la señora Cuevas, es ilegal porque, e inconstitucional mejor dicho, porque hay violaciones en el procedimiento. No entro al fondo, hay delito, no hay delito, me pronuncio por las violaciones de procedimiento. ¿Qué debió pasar en ejecución de ese amparo? Que otra vez el juez de la Ciudad, la juez de la Ciudad de México, valorara nuevamente la emisión de la orden de aprehensión. Contra la decisión de la juez de distrito, de la juez de amparo, el Ministerio Público Federal, que es su responsabilidad, y por otro lado la víctima, la persona del fiscal general, promueven un recurso de revisión. Recordaremos, Ciro Manuel, que el amparo indirecto tiene dos instancias. Una instancia es el juez de distrito y revisa esa determinación el tribunal colegiado. El tribunal colegiado, al tribunal colegiado se le planteó la siguiente pregunta, ¿quiénes impugnaron? Oye, creemos que el auto, la sentencia de la juez de amparo es inconstitucional porque no entró al fondo, es decir, hay delito. ¿Quién promueve? Ministerio Público y la víctima, el señor Gersmanero. Contra esa determinación, pero apoyándola, presenta un recurso de revisión la señora Alejandra Cuevas. Quiero sostener la decisión de la juez de distrito porque ya me concedió el amparo porque hay vicios de procedimiento. Ese es el planteamiento que llega al tribunal colegiado de circuito, es decir, en vía de revisión. Unos atacando el amparo de forma y otros defendiendo el amparo otorgado por los vicios de procedimiento que fueron hallados por la juez de distrito. Se tenía previsto, Ciro, y esto es muy importante, que para la sesión del 11 de diciembre del 2021 el tribunal colegiado iba a resolver esta revisión. La revisión principal, Ministerio Público y Víctima, y la revisión accesoria, la señora Alejandra Cuevas. En eso viene la atracción de la Corte. Un asunto que se iba a resolver en noviembre del 21, se está resolviendo cuatro meses después, en razón de que la Corte decidió ejercer la facultad de atracción por ocho votos a petición del presidente, del ministro presidente. Sí, 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 sí. Por una mayoría, por unanimidad. Que sacó de inmediato, en 40 minutos, sacó de la cárcel a la señora Cuevas. ¿Pero qué dice esta resolución? ¿El Ministerio Público imputó sin pruebas? Ojo. La juez ordenó la orden de aprehensión sin pruebas y además se inventó una calidad de participación garante accesorio que no existe en la ley. Y ahí la pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué un Ministerio Público de la Ciudad de México inventa un delito? Pide que se mande a alguien a la cárcel sin pruebas. ¿Y por qué una juez, que por cierto se llama Marcela Ángeles Arrieta, con esa velocidad, manda sin pruebas a esa persona a la cárcel? Es muy fácil aquí decir, es que los asustó Gertz, los intimidó Gertz, los convenció Gertz. Y entonces, ¿para qué queremos un Ministerio Público de la Ciudad de México? Si eso fuera cierto, vamos a suponer, vemos por válido que el fiscal Gertz echó mano de todos sus recursos para, primero, intimidar a un Ministerio Público. Y el Ministerio Público de la Ciudad de México, señora fiscal Ernestina Godoy, tembló. Y no hubo nadie en la Fiscalía de Justicia que le dijera a usted, tranquilo, si no tiene pruebas, no mande a la cárcel a esa señora. Ahora, el Ministerio Público pidió la cárcel, para las dos señoras. Sí. Y luego apareció esta juez, o el caso le llegó a la juez Marcela Ángeles Arrieta y dijo, tiene razón el Ministerio Público, vámonos a la cárcel las dos. Manuel. No, muy serio, o sea, es inventa delitos. Inventaron delitos. Impuntas sin pruebas, inventa delitos. Yo sí creo que esto mancha de manera muy fuerte el actuar de la fiscal Ernestina Godoy. Sin duda lo mancha, Ciro. ¿No? O sea, entiendo que semana tras semana la fiscal se empeña en decir, tengo 70 feminicidas en la cárcel, tengo... Pues sí, pero una circunstancia como esta, de este tamaño, pone en duda el proceder del Ministerio Público que ella encabeza. Roberto, yo diría dos cosas adicionalmente. Ayer en el boletín que emite por la noche la fiscalía, ella dice, a mí no me presionó nadie. Es decir, sostengo mi actuación, fue revisada y en consecuencia, pues, cumplo la sentencia de la Corte, por un lado. Y por el otro, en los casos de cualquier tipo... Perdón, no me presionó nadie, pero cuatro meses, pero año y medio después, la Suprema Corte de Justicia me da un palo de 11 a 0. Que por cierto... De 11 a 0. Es una paliza. Pero no me presionó nadie. Entonces, ¿cuál es el nivel de competencia? ¿Qué es el segundo? Del Ministerio Público y del Poder Judicial en la Ciudad de México. Es el segundo palo, en realidad, permíteme la expresión siguiendo el... Del Poder Judicial Federal a la actuación del Ministerio Público y los órganos judiciales locales. Recordemos el amparo de diciembre de 2020 que concede el juez de distrito que dice, revóquese la orden de aprehensión por vicios procedimentales. Ahí hay un primer revés judicial que le propina Poder Judicial Federal. No pudo haber salido la señora de la cárcel. Hay recursos, etc. Es lo que Germán Martínez llama que al atraer el ministro Saldívar el caso a la Corte, le quitó 120 días de libertad a la señora. Eso es lo que dice, dice, no es posible porque con eso lo único que hizo la Corte fue darle más cárcel a la señora, hacer más injusto todavía. Cuatro meses. Cuatro meses. Porque ya iba a resolver el colegiado. En qué sentido, pues podemos especular, pero parecía que iba a entrar al fondo. Pero en los asuntos, en los conflictos, en las controversias, generalmente hay posiciones asimétricas. Posiciones asimétricas, es decir, por poder político, por poder económico, por influencia mediática, etc. La pregunta es si en la Ciudad de México esa posición de asimetría, es decir, cuando una de las partes tiene una condición que prevalece sobre su contraparte, si así resuelven los ministerios públicos y los jueces. Ya lo vimos. Parece que hay una... Pero déjame... Es que una de dos, vamos a ir a un corte y rezamos. Una de dos, o el fiscal Gertz, la ferocidad con malignidad del fiscal Gertz presionó y echó mano todos los recursos, puso a temblar a un ministerio público y puso a temblar a una juez. Y luego a un... A una sala unitaria. A una sala unitaria. O sea, los puso a temblar a todos. Es decir, la autoridad de la Ciudad de México tiembla ante el fiscal Gertz. Y no hay nadie, no hay una fiscal que salga y apoye a su ministerio público o un presidente del tribunal... del tribunal de la Ciudad de México que le diga a sus jueces, usted tranquilo, usted haga su trabajo conforme a la ley. Esa es una. O dos, no presionó el fiscal Gertz. Como dice la autoridad de la Ciudad de México, a ellos nadie los presiona, trabajan con independencia y tienen este nivel de incompetencia. Por supuesto. Déjame dejarlo en incompetencia. No, por supuesto. Porque inventas delitos para llevar a la cárcel a la señora. inventas el delito y luego encuentras por esas cosas que pasan en la justicia mexicana a un juez, en este caso a la juez Marcela Ángeles Arrieta, que no se da cuenta que están inventando delito y se tiene toda la razón a la cárcel a las dos mujeres. Es terrible, Roberto. Sin duda. Es terrible. Y es muy fácil decir, vayan por Gertz. Es Gertz. Que se pruebe. ¿Cómo presionó el fiscal Gertz? Si es que presionó a las autoridades. Una. Dos. La autoridad de la Ciudad de México sale de esta también con un, usted disculpe. No, hombre, no. ¿Usted disculpe? No, con un costo muy alto, ¿no? Hacemos pausa y seguimos con el tema. Gracias por los comentarios que estamos recibiendo. Vamos a pausa. 8.56. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana, Manuel. Muchos comentarios, Ciro. Muchísimas gracias. Sobre lo que está diciendo Roberto Gil. ¿Qué está haciendo nuestro compañero, nuestro colaborador Roberto Gil? Está haciendo un análisis puntual del proceso legal que mantuvo 20 meses, 19 meses. A una señora de manera injusta, inventada en la cárcel. Que ahora vemos, le inventaron un delito. Se lo inventó un Ministerio Público de la Ciudad de México. Lo convenció a una juez de la Ciudad de México. Fue validado por una juez de la Ciudad de México. Fue revisado por la Autoridad Judicial de la Ciudad de México. Y, según determinó ayer, por 11 votos a cero la Suprema Corte. Todo esto fue un invento. Y le tuvieron que decir al señor Acuevas, usted disculpe. Usted disculpe, ¿no? Se puede ir a su casa sin ningún problema. Muchos comentarios, además, Roberto. Dónde se sigue. Había, por supuesto, que hay tráfico de influencias. Por supuesto, investigar o, por supuesto, transparentar. Porque, aunque ya había una resolución previa. Que es lo que nos comentan. En el caso de la señora Cuevas. Hasta que llega la Fiscalía General. El fiscal se abre una averiguación. Como tal. Mismo caso que en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Puebla. Y se transmita, dice, muchos delitos que revisar. Por la actuación del Ministerio Público local. Del Ministerio Público y de un juez local, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí creo que la discusión es. ¿En qué forma se materializó el tráfico de influencias? ¿Y quién participó? Es decir, ¿quién trató de usar su posición de poder? ¿Y quién dejó influir sus decisiones por esa posición de poder? Y ahí hay un Ministerio Público, varios ministerios públicos. Una juez, una magistrada de una sala unitaria, sus superiores jerárquicos que pudieran decir muchas cosas con respecto a si hubo una intervención indebida desde una posición de poder. Perdón, ¿y si hubo una intervención indebida, por qué la validaron? Nadie puede estar por encima de un Ministerio Público. Nadie puede estar por encima de un juez. Nadie puede estar por encima de un magistrado. Si los presionaron, ¿por qué se dejaron presionar? Además, dada la autonomía de los ministerios públicos federal y locales, dada la independencia de los poderes judiciales federal y locales, dado los mecanismos que existen para proteger tanto la autonomía como la independencia, el deber de los servidores públicos de denunciar cuando son acosados, intimidados o presionados. Muchas cosas fallaron en este caso. Si hay un tráfico de influencias, sería bueno que alguien presentara las denuncias y se discutiera. Denuncias que no se hicieron en su momento. No vaya a pasar que años después algún, en este caso un juez o un magistrado del tribunal de la Ciudad de México diga, va, fíjese que sí me presionaron. O de una entrevista aquí por la mañana. O por la mañana, pero sí hay que registrar, y hoy lo voy a hacer Jorge Fernández, retoma hoy en el Excelente precisamente el párrafo de la carta que escribe el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en proceso hace dos semanas, donde dice que en algún momento, momento de diferencia fuerte con el fiscal, es cuando el fiscal de la República le pide que intervenga para que un juez federal impida, creo que ante la inminencia de la revisión del amparo y que no haya esta acusación o que no se sostenga la acusación contra la señora Cuevas, que evite que salga de la cárcel. Eso es lo que también denuncia. Única denuncia pública hasta el momento. Es la única denuncia pública, ¿no? Única denuncia pública de un supuesto abuso de autoridad. Sí. De Alejandro... Es correcto. Único hasta el momento, ¿no? Lo deja claro ahí Julio Scherer. Lo que buscó del Ministerio Público de la Ciudad de México, de un juez de la Ciudad de México, de un abogado, porque también se habla de que fueron intimidados abogados poderosísimos. Sí. ¿No? Tuvieron que dejar la defensa de la señora Cuevas, pero lo único que conocemos como denuncia pública en un medio de comunicación. Es lo que escribió Julio Scherer. A ver, tenemos que hacer una pausa y rematamos este tema, Roberto Gil. Pero esa revelación pública es suficiente para una investigación, ¿no? Está bien. Pero hasta el momento es la única. Uno pensaría que sí. Hasta el momento. Y creo que por eso lo hace el consejero en parte, ¿no? No solo para explicar las razones de sus diferencias, sino también quizá para eso, ¿no? ¿La juez Arrieta ha dicho algo? ¿El Ministerio Público ha dicho algo? No. Vamos a pausa. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9.9. 9.9, muchas gracias por sus llamadas. Gran polémica en torno de estos temas. El tema del fiscal Gerd, desde luego el caso de la señora Cuevas. En fin, entra aquí también el tema de lo que denunció la semana pasada Julio Scherer. Así que te pedimos una conclusión, Roberto Gil. Gracias por toda la información que nos has dado esta mañana. Al contrario, Ciro. Dos conclusiones. Me parecería que la investigación sobre el desempeño en ministerios públicos, jueces y magistrados en la Ciudad de México correspondería, dada la percepción del tráfico de influencias, a la propia Fiscalía de la Ciudad de México. Son servidores públicos locales y tiene competencia el Ministerio Público local para perseguir esos delitos. Trátese de la persona de que se trate. Y la segunda conclusión, Ciro Manuel, es ayer en la resolución de la Corte quedó claro que se lastimaron libertades, la vida de una persona por una secuela procesal irregular en todos los sentidos de la expresión, que al final tuvo que ser corregida mucho tiempo después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay la sensación de que este asunto deja también un saldo de impunidad. Me voy a remitir a las palabras expresas del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Saldívar, en su intervención, ayer en la sesión. Y déjame leerla completa para no poner palabras en boca ajena. Cito, sí hay una omisión de cuidado, sí hay un descuido en el cuidado de la persona que falleció. Sin embargo, esta omisión de cuidado no puede ser imputable a la quejosa, en este caso la señora Morán, concubina, quien tomó, sigo con la cita, las medidas de acuerdo a su condición, las que podía tomar de haber alguna responsabilidad. De haber alguna responsabilidad pudiera ser de los médicos y del personal de enfermería. De haberla no podemos en este momento determinarla, porque en materia de medicina es muy difícil poder determinar que las medidas fueron las más adecuadas. ¿Qué significa este párrafo? El ministro presidente Saldívar dice que sí hubo una omisión en el cuidado de una persona enferma. Que no se podía atribuir ese resultado a la concubina, la señora Morán, ni a la hija de la concubina, la señora Cuevas. Pero que sí alguien dejó en una condición de precariedad al señor Federico Gersmanero. Son las palabras textuales del ministro Saldívar. La actuación del Ministerio Público, de los jueces y magistrados de la Ciudad de México, pues deja un saldo de impunidad, porque quizá la investigación debió haber tenido otro curso, precisamente para ver quién falló en el cuidado de una persona que murió. ¿Y qué hace la autoridad de la Ciudad de México? ¿Al ladrón? No, al ladrón. Cortena Vera Gertz fue Gertz. Hay nada más para cerrar el punto de Alejandro Gertz. Alejandro Gertz hace... ¿cuándo fue? ¿Tres? Por ahí debemos tener la fecha. Hace tres semanas. Van a ser cuatro. Cuatro semanas. Nos dijo aquí, en entrevista, a ver si podemos recuperar esa frase. Cuando encontró a su hermano. ¿Cómo encontró a su hermano? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cosa que no está desmentido. En un estado físico lamentable. Alejandro Gertz, cuando encuentra en esa situación a su hermano, era un ciudadano. Alejandro Gertz, que se dedicaba a sus asuntos, a su universidad. No era fiscal general de la República. Y, en otra ocasión, Alejandro Gertz me había dicho, vía telefónica, me había hecho un relato muy parecido al que hizo aquí al aire. Es decir, el señor Federico Gertz, todo indica que sí se encontraba en una situación muy precaria, muy mala de salud. Eso era responsabilidad de la señora Morán. Según Alejandro Gertz, sí. Y luego vimos que según un Ministerio Público no, y según un juez no. Pero años después, otro Ministerio Público dijo que sí. Y otra juez dijo que sí. Y encontró sujetos. Y por eso metieron a la cárcel. Por eso, nosotros siempre dijimos, ese tema, desde que se hizo público, dijimos, no nos interesan los adjetivos, todo lo que se está diciendo sobre Alejandro Gertz. Vamos a la parte legal. Y rápidamente, en el análisis de la parte legal, dijimos, bueno, es un Ministerio Público. Dice que si hay motivos para mandar a la cárcel a la señora y una juez la mandó a la cárcel. Tenemos ese audio de Alejandro Gertz, a ver si lo podemos recuperar. Nada más, Roberto. Ayer lo reconoce también varios ministros, que las condiciones médicas conforme a los dictámenes eran de tal precariedad que tuvo alguna secuela en la hospitalización. Es parte del expediente. Pero bueno. Vaya asunto, ¿lo podemos escuchar? Esto fue, ¿qué día es? ¿Qué día es? A ver. El 9 de marzo. El 9 de marzo. Vamos a escuchar. Nomás te diría con él, me habló y me dijo, tu hermano está en agonía, a ver, ¿qué haces? Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus propias flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con una neumonía evidente y con toda la espalda llagada por abandono. Así me lo encontré, no es que yo lo piense. Es decir, esas son las pruebas. Y esas pruebas las ratificó el Ministerio Público en su momento, las volvió a ratificar el médico forense. Pidieron que ese hombre que podía haber ido a un hospital para no llegar a esas condiciones adicionales de abandono. Lo llevaba yo y lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve en un mes, entre la vida y la muerte, enterándome después que tenía un seguro altísimo de datos médicos que no lo quisieron usar y dijeron que porque a él no le gustaban los hospitales. Hace cuatro semanas aquí el fiscal Gertz Roberto. Pues así es, parte del contexto de este caso. Insisto, en la resolución de la Corte se plantea la condición médica. Y me regreso a las palabras del ministro presidente. Sí hubo alguna situación que derivó en el agravamiento de la condición de salud de quien hoy está fallecido. Pero bueno, el curso de la investigación fue por otro lado. Ahora, ya más para terminar y si te quieres animar Roberto, porque se insiste una y otra vez que el resultado de lo que hemos estado viendo en el caso de la señora Cuevas y su madre es la pérdida de confianza en el fiscal de la República. ¿Se sostiene esa hipótesis según tú? Yo creo que la discusión, Manuel, es en torno a si hubo o no una interferencia indebida por parte del fiscal en el tema. Y eso no lo sabemos a ciencia cierta. Lo sabemos por circunstanciales, como una llamada en la que el fiscal está revisando con su abogado un expediente y una resolución de amparo que va a surgir. Pero sigo insistiendo que para llegar a una conclusión sobre si hubo una intervención indebida de una posición desde el poder, habría que investigar en otras circunstancias. Yo creo... ¿Y quién investiga? ¿Y quién investiga? Porque tú dices, por ejemplo, esa frase, la puedes volver a leer, la de Julio Scherer. Tú dijiste hace unos momentos que con eso bastaría para iniciar una investigación. Sin duda. Una investigación, pero la tendría que presentar Scherer, la acusación, o se perseguiría de oficio. No, hay una noticia criminis, que es un hecho. ¿Y quién la tendría que investigar? Yo creo que la Fiscalía de la Ciudad de México puede investigar a sus servidores públicos y puede investigar a jueces y magistrados en conducta indebida. Son servidores públicos del orden jurídico local. ¿Qué dijo Julio Scherer? En una reunión donde estuvo precisamente el fiscal con el entonces consejero, dice, explotó entonces, un reclamo al consejero jurídico, explotó entonces el rencor que yo no podía imaginar y del que no había habido vuelta atrás. vehemente agregó a su lista de reproches que sólo un favor me había pedido y que yo se lo había negado. Impedir que su cuñada, Laura Moral, y su hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de la que él las acusa. le pidió al fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal, lo pidió, perdón, lo pidió el fiscal, sí, a sabiendas de que era un acto ilegal. ¿Con eso se podría abrir una investigación, según tú, Roberto? A mi juicio, sí. Y ahora, a la luz de los desenlaces y a la luz de que ha quedado comprobada la actuación irregular de autoridades locales, MPs, jueces y magistrados. ¿Quién tendría que investigar? Insisto, tratándose sabidores públicos de la Ciudad de México, la Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México pudiera abrir procedimientos. Con todo respeto, es el delito perfecto. ¿Quién investiga los que inventan, los que imputan con falsedad? Esos son los que van a investigar. Pero precisamente para eso se inventó la autonomía y la independencia de los... Va por tercera vez la pregunta. ¿Quién tendría que investigar? La Fiscalía de la Ciudad de México. En principio, la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues sí, la Fiscalía que no vio, como sí vio ayer la Suprema Corte, que su Ministerio Público inventó un delito. Y ahora van a investigar. Alejandro Gertz. Híjoles. Y hay otros casos, ¿eh? De la Fiscalía de la Ciudad de México. De las Fiscalías locales en general. El gran problema de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia está en las entidades federativas. Muchas gracias, Roberto. Está el caso de Veracruz, por ejemplo. No me digas que, por cierto, ya llegó, ¿eh? Ojo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo y todo, ya emitió una recomendación por, precisamente por el trato que se le ha dado a José Manuel del Río Virgen, ¿síro? ¿No? Está llegando la recomendación del tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y cuándo llega la recomendación hoy? No, 24 de marzo. Pero ya he hecho una observación con fecha 24 de marzo. Ahí tienes un MP haciendo una imputación. Un juez de control concediendo la imputación. Ya un amparo que está en revisión. Si una persona privada es su libertad. Correcto. Porque es Veracruz. Porque es Veracruz, porque allá sí se puede, Roberto. Allá sí se puede, porque ahí sí son, y ahí están a pie juntillas con el proyecto de la 4T. Entonces, no se metan con el gobernador de Veracruz.